Ahora, atención, parte por el todo, Javier Granda. ¡Qué ilusión, Javier, porque ya llega el 50! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonita palabra! Exultante. Claro que sí. 1.200 puntos. Bueno, ya sabemos algunas cosas. Que está en la Unión Europea. Juanjo dijo, sí, la ciudad está en la Unión Europea. No es una república y no está en la costa. Y que no es Amberes, ni Madrid, ni Tomelloso, que está en Ciudad Real. Bueno, Javier, ¿la pregunta? Vamos allá. ¿En el censo de esta ciudad hay más de 250.000 nombres? Atención. En el censo de la ciudad, Juanjo, fíjate, tienes que buscar todos los censos de la Unión Europea, ¿corre? Hay más de 250.000. Por ejemplo. Por ejemplo, más de 250.000 nombres. No. 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 Dice que no. No le ha dicho que no. Vamos a decir una. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Atención en Galicia, Santiago. El camino de Santiago, tantas personas. Pero más de 250.000 ha sido el camino, ¿verdad? Todos los años, seguro. Sí. Eso sí. Pero en Santiago no viven tantas personas. ¿No? No. ¿Lo tiene claro? Juanjo, ¿es Santiago? No es la ciudad. No es la ciudad. Vamos al rebote. 1.100 puntos. Atención. 1.100 puede ganar Julián hoy. La pregunta primero. Pues sigo por la Unión Europea. ¿El país en el que está esa ciudad es uno de los fundadores de la Unión Europea? ¿El país en el que está la ciudad es uno de los fundadores, iniciales de los fundadores, claro? Sí, de los seis. ¿De la Unión Europea? No. No. La respuesta es no. Y la ciudad, según Julián, es... Teruel. ¿Teruel? En España. En Alagón. Eso es. Teruel. ¿Por qué ha pensado en Teruel? Porque, por todas las pistas, está en la Unión Europea, no tiene costa, no es uno de los países fundadores, bueno, y tiene menos de 250.000 habitantes. Teruel, la ciudad del Torico. Bueno, efectivamente tiene razón el concursante porque pertenece a la Unión Europea, su país no es república, no tiene costa, tiene menos de 250.000 habitantes. País fundador de la Unión Europea, pues no, pero bueno, hay muchas ciudades, no tiene por qué ser Teruel. Mataró, por ejemplo. Podría. Podría, podría ser. Sabemos que San Cugat no. ¿Y San Cugat? No. Tomellosa tampoco. Es una ciudad fundada en 1171 por Alfonso II de Aragón. No lo podría cuadrar. Teruel también existe, sí señor, correcto. ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pero, ¿cuál? El pálpito, ¿qué ha sido el pálpito? El pálpito, me ha poseído el pálpito, me ha quedado... ¡Qué bien, qué bien! Teruel, la capital de la provincia homónima de Aragón, se alza por encima de los 900 metros de altitud en un cerro próximo a las confluencias de los ríos Guadalabiar y Alfambra. Como acaba de decir Juanjo, realmente hay que verla, hay que verla. ¡Vamos a ver, vamos a visitar Teruel! Monumentos como la Catedral, la Iglesia de San Pedro y las Torres de San Martín y El Salvador la hacen merecedora del título de Capital del Arte Mudéjar. Teruel también cuenta con destacados monumentos neomudéjares, Juanjo, como la Escalinata y es la ciudad con más edificios modernistas de Aragón. Si quieren visitar Teruel en uno de sus momentos más álgidos, no se pierdan el inicio de las fiestas, Javier, de la vaquilla del ángel, cuando se viste con un pañuelo al torico. ¿Ha visto al torico? La estatua que corona la fuente del mismo nombre. Les animamos a descubrir Teruel.